El abogado defensor del empresario Fernando Farré, acusado de asesinar a su esposa, confirmó que buscará demostrar que su cliente actuó bajo emoción violenta. Gustavo Álvarez declaró como testigo ante la fiscal Carolina Carvallido, a quien le anunció que presentará peritos de parte para demostrar que hubo emoción violenta. El viernes último Farré apuñaló y mató a su esposa mientras discutían por la división de bienes como parte de un proceso de divorcio en su casa de un country de Pilar. Sus abogados en ese proceso estaban a pocos metros de la escena del crimen, por eso ahora fueron convocados como testigos.